¿Qué pasa con el adulto mayor en casa? Ya regresamos, estamos en nuestro corte, dialogando aquí con el doctor de todo lo que implica el tener un adulto mayor en casa. Gracias, pero lo más importante es que usted lo sepa y no que nada más se queda aquí entre nos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con nuestra plática y decirles que tenemos unos regalitos sorpresa para las mamás que nos llamen a este programa y que, bueno, pues es con toda la gratitud porque nos han seguido desde enero en nuestra programación. Doctor, continuamos con nuestra pregunta y díganos, ¿qué hacer? A ver, ¿qué hago yo, familia normal, común, de papá, mamá, hijos, pero que ya sea la mamá de él o mi mamá como esposa, viven con nosotros? También hay muchas ocasiones en las cuales se dan muchas problemáticas y se habla mal de la suegra, ya sea de un lado o del otro, pero ese adulto mayor que está incluido en esa familia, ¿qué hacer? Ok, pues bueno, parte de, efectivamente, en la sociedad cada vez se va, se está modificando. Hoy en día, anteriormente se pensaba nada más papás e hijos constituían la familia. Hoy en día no, hoy en día es el adulto mayor, los papás y los hijos o nietos. Efectivamente, estamos hablando de tres generaciones en una sola casa y hay que capacitarse, hay que entender que cada generación son muy, muy, muy diferentes, muy diferentes. El nivel de educación, cuántas veces hemos tenido los problemas, ¿no? Sabemos de problemas en las familias donde papá o mamá, no te metas, yo sé cómo educarlo. Efectivamente, ¿por qué? Porque cada generación tenemos diferentes estilos y formas. Esa es una de las situaciones que, bueno, precisamente DIF Estatal está observando para después poder evaluar esa capacitación intergeneracional. Porque el contexto cambió. Así es, completamente. Porque, por ejemplo, ahora hay internet, bueno, es más, a nosotras nos tocó ese cambio generacional de no tener internet, de que no existían las computadoras, las de escritorio, o sea, a mí me tocó conocerlas ya cuando estaba en la Facultad de Contabilidad, pero qué idea de que hubiera correo electrónico, qué idea de que hubiera celular, con todas las... Claro, la tecnología avanzado, increíblemente. Y eso seguramente nuestras abuelitas o los papás no alcanzan a captar todo eso, ¿no? Y ven que ahora el muchacho se la pasa todo el rato en el sillón tumbado con el teléfono acá. Y más allá de que el chico o la chica pierda el tiempo en eso, porque también hay que ponerles límites, que ese es otro programa que hay que buscar, que alguien nos apoye. Más allá del tema de poner los límites en el tema del internet o de la televisión, también es una diferente forma de aprender ahora. Claro. Es una forma diferente de desarrollarse, ¿no? Y entonces, qué feo cuando se dan esos diálogos de tú cállate, tú no sabes, tú no opines, vete de aquí. Así es, así es, efectivamente. Que quedan totalmente desplazados estos adultos. A mí hay una situación, como lo comentábamos en el corte, que me interesa mucho. Uno es la cuestión de salud, que lo vamos a ver durante el programa y un poquito más adelante. ¿Cuáles son esos síntomas que nos deben de preocupar de los adultos mayores o el que les debemos de poner mayor atención? Pero también, ¿qué está haciendo en este momento? Les voy a decir, oigan, y no nos pagan, ¿eh? No nos pagan. Pero sí quisiera saber, ¿qué está haciendo en este caso el DIF estatal? ¿Por qué el DIF? Bueno, porque es una de las instituciones de nuestro estado, donde no nos, no nos... Ahí están nuestros impuestos, donde nosotros no pagamos, donde nuestros abuelos o estas personas adultos mayores pueden acudir con ustedes para, quiero saber qué actividades tienen, qué es lo que hacen y cuál es el beneficio para estos adultos mayores. Es muy importante que conozcan en su casa cuáles son estas actividades para que ayudemos a estos adultos mayores a que sigan reintegrados en nuestra sociedad y que estén activos, que es lo principal. ¿Qué es lo que hace el DIF? ¿Qué es lo que tiene para ofrecerlos? Efectivamente, es muy interesante y parte de lo que ahorita hablábamos es eso, ¿no? Con esta primera etapa, DIF estatal lo que hace, tenemos diferentes programas, desde el área de apoyo como salud, que tenemos por ejemplo el programa de prótesis dentales. Las prótesis dentales pueden ser totales o parciales. ¿Qué impacto puede llegar a tener a un adulto mayor, volver a tener su dentadura? Desde el punto de vista, desde estético, desde el punto de vista emocional, porque ellos se sienten muchísimo mejor, entonces su impacto emocional es muy grato, pero más allá de ello también lo podemos ver cómo repercute de una manera muy positiva en la salud. Dices, bueno, ¿cómo ponerle dientes a un adulto mayor le va a repercutir en salud? Ya pueden masticar de entrada, entonces su digestión se va a ver favorecida. Exacto. Van a poder ya tener, obviamente van a poder hablar inclusive de mejor manera, como les comentaba, emocionalmente ellos se sienten muy plenos. Inclusive les tomamos la foto, ¿no? Así de a ver, todos sonrientes con sus nuevas partes. Entonces dentalmente tenemos ese programa. A ver, doctor, déjeme entender, ¿y la prótesis dental es gratuita para este adulto mayor o cómo funciona? Bueno, los programas todos son con, se hace un estudio. Un estudio socioeconómico. Un estudio socioeconómico, exacto. De todas maneras, digo, estamos hablando que una prótesis dental de las que se manejan hoy en día aquí en DIF Estatal, son de la mejor calidad que se puede entregar. No porque, no porque yo voy a dar una cuota, es decir, es una prótesis deficiente o, no, no, no. No, jamás. De la mejor calidad. Así es, así es, así es, ese es un objetivo que precisamente la... Entonces sí pagan, pero es una cantidad... Algunos, inclusive algunos por su situación socioeconómica... No les permite, claro. No les permite hacer ningún pago. Pero efectivamente aquí la idea es proporcionarles ese beneficio, ¿no? Por supuesto. En el ámbito dental, que, bueno, ya tiene los impactos que ahorita ya platicamos, ¿no? Claro. En los centros gerontológicos, que cabe destacar, que los centros gerontológicos o de desarrollo gerontológico en nuestro estado, son el primer centro de desarrollo gerontológico establecido bajo una investigación del Centro de Investigación de Adultos Mayores de la UNAM. La UNAM tiene un centro de investigación y en base a eso fue como Guanajuato se desarrolló precisamente estos centros gerontológicos. Muy bien. ¿La ubicación? La ubicación tenemos en todos los municipios, tenemos centro gerontológico, en total son 53 centros gerontológicos, más un centro gerontológico que lo utilizamos como capacitación, que está en Cortazar. Ahí es donde precisamente hacemos capacitaciones a los mismos personales de las... Ahora, a ver, doctor, vamos hablando en español para todo nuestro público. Ok. Ese centro gerontológico o esos médicos especialistas o esa gerontología, ¿qué ve? ¿Qué se trata? ¿Qué nos va a ver de los adultos mayores? ¿Por qué tiene que ir un abuelito a ver a un gerontólogo? Ok. Hay una gran diferencia entre un geriatra y un gerontólogo. Exacto. A ver. El geriatra es una especialidad médica, ¿ok? Entonces, nos estamos abocando que el geriatra va a ver toda la cuestión de la salud del adulto mayor. Correcto. Y el gerontólogo es el que sabe el cuidado, manejo y atención del adulto mayor. No tiene nada que ver con medicina. Ah, correcto. Nada que ver con medicina. Entonces, uno es el gerontólogo y otro es el geriatra. El geriatra. Correcto. En nuestros centros de desarrollo gerontológico no damos el servicio como tal de geriatría. Correcto. Para eso existe el geriatra, la especialidad médica y hoy en día ya hay un colegio de geriatras en el estado de Guanajuato. Eso es. Entonces, es muy diferente. La atención que nosotros le damos en nuestros centros de desarrollo gerontológico es precisamente esa atención, actividad, toda la parte social, cuidado, etcétera, etcétera de ellos, ¿no? En Guanajuato Capital, ¿cuántos hay, doctor? En Guanajuato Capital tenemos dos, dos, dos centros gerontológicos. Que están ubicados en... Ellos son dos centros gerontológicos, exactamente la dirección. Inclusive hay algo muy importante aquí con ellos porque la verdad sí se están haciendo cosas muy importantes. Una es la conocida la Casa del Abuelo, que es en Callejón San Agustín, sin número. En el cambio, ellos, por ejemplo, están atendiendo... A un lado del parque de béisbol, por ahí. A un lado del parque de béisbol en San Jerónimo. En el cambio, en el cambio. En el cambio, exactamente. Sí, a un ladito, es que sí lo ubico, sí. Sí, exactamente. Ellos, por ejemplo, perdón. Atrás de la cancha. Ah, correcto. Entonces, más acá. Es atrás de las canchas del cambio. Ah, correcto. Pero sí es una entrada de carros para el parque de béisbol. Oh, sí. Sí, pero es exactamente atrás de las canchas del cambio. Ah, correcto. Exactamente. Por ejemplo, en este centro gerontológico están divididos, tienen reportados 28 grupos de atención. ¿Ok? 28 grupos de atención. Ellos atienden alrededor, que es de los dos centros gerontológicos de aquí de Guanajuato Capital, ellos atienden alrededor de 2.267 adultos mayores que se acercan. Se acercan a las atenciones que ahorita describiremos. Y el otro es Las Teresas, que está ubicado en la calle Conde Lemus, sin número, en Colonia Las Teresas. Ellos tienen nueve grupos y ellos están atendiendo alrededor de 234, 234 y tantos adultos mayores. Qué bien. Y mira que haya dos y que estén prácticamente de polo a polo. Así es, así es, eso es importante. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Y bueno, obviamente, parte de lo que tenemos que hacer es no perder la activación física. Que eso es lo más importante, porque nos mantiene, y no solamente a los adultos mayores, a todos. Nos mantiene con salud, entretenidos, integrados en la sociedad, siendo partícipes, tomando decisiones, vamos, siendo importantes. Importantísimo. Claro, 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 claro. Hay algo importante que, por ejemplo, también, bajo la dirección de la señora Maru, hemos desarrollado los torneos de cachibol. El cachibol es un juego tipo voleibol. Sí. Donde, obviamente, el adulto mayor, en vez de pegarle como tal a la pelota, lo tiene que cachar, igual hacer los pases y pasarlo. Desarrollamos seis torneos de cachibol en el estado. Y de ahí se sacan los campeones y se hace el torneo estatal de cachibol. Eso es. Eso es importantísimo, porque efectivamente la activación física tiene una repercusión también de manera emocional y también de manera en salud. Claro. Se ha visto que cuando más activación física tengas, por ejemplo, la cuestión de la artritis puede disminuir, tu capacidad cardiopulmonar va a aumentar, tu motricidad tanto fina como gruesa la vas a tener más a detalle. Claro. Entonces, todo eso lo estamos trabajando. Y eso, aunado a que bajan inclusive los índices de colesterol, a lo mejor mantienes más regular la diabetes, en fin, te ayuda en todo. En todo. Por así que cuerpo sano, ¿cómo alma? Mente sana. Mente sana y cuerpo sano. Sí, exactamente. Doctor, ¿cuál es la edad a la que ustedes reciben en los centros? ¿Cuál es la edad de un adulto mayor? 60 años en adelante. De 60 años. Así es. Sí, así es. Ah, no, todavía me falta. Muy jóvenes las dos. Nos falta. Muy jóvenes las dos. Nos todavía nos falta. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Para acudir, porque el que me quedaría más cerca sería el del cambio. Sí. Y a mí el de las perezas. No, por allí vivo, por allí vivo. Bueno, pues vamos a tener que ir a otro corte comercial y regresamos en un momento. Dejamos. Gracias.